Ya son más de 300 las personas mayores que han descubierto una nueva forma de mejorar su movilidad gracias al nuevo proyecto Hábitos de Movilidad Segura y Saludable, desarrollado por la Cruz Roja de Rentería. Nosotros entendemos que la movilidad es un derecho de todas las personas sin distinción de edad. En este sentido, el triciclo es un recurso. Si una persona es diagnosticada por una enfermedad, una incapacidad o tiene problemas de equilibrio, se puede ver encerrada en su casa y sin poder salir porque tiene miedo, vergüenza, sensación de ridículo. Para ayudarles a superar esta situación, Cruz Roja les pone la solución en la calle. Además, les acompaña en esta primera toma de contacto, normalizando al mismo tiempo el uso del triciclo. Me paro en la rodilla, bueno, queda bastante bien, pero estoy cogiéndole ahora la fuerza y me estoy cogiendo cada vez más. Pero distancias largas y tal, pues me canso. Tenía ganas de probar y hoy he probado y ha sido positivo completamente, porque es cuestión de coger un poco el manejo, o sea, práctica. Y en el principio me daba un poco a las curvas y tal, pero he visto que estupendo. Y seguramente que seguirá con esto. Así le ha ocurrido a Anicasio, quien a sus 78 años y después de casi uno sin salir de casa, ha vuelto a sentirse activo y vital como un chaval de ocho años. Les vi y dices, ¡ay, Dios! Pues eso es lo que a mí me puede solucionar igual, porque en bici no puedo, porque me... para bajar y todo. Y esto, y efectivamente fui y me compré el triciclo. Y no veas como un chaval de ocho años, digo, esto es mejor que los reyes de antes era. Una iniciativa que no ha tardado nada en llevarse el primer premio a la movilidad, Gustiok Mugitus, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Lógicamente la sorpresa ha sido muy grande. Nosotros sí estamos convencidos de la importancia que tiene, pero sobre todo lo que no pensábamos es que hubiera tenido tanta repercusión en tan poco tiempo. Un ejemplo más de las constantes innovaciones de Cruz Roja para mejorar la calidad de vida de las personas, manteniendo el compromiso con el medio ambiente.